Buenas chavales volvemos con otra carrerita más digo vamos a coger este coche estamos con jeky por ahí ya se ha marcado el primero y el ultimo ah vale este es el x no se que este es el anis re 7 ah coño vale ese tira que emprim para que tu llevas tío ya lo se va a tope de bien tío tira hiper bien en el coche vamos a por el primer looping no te salgas que ni he salido por el looping vamos con el looping tío como se ve tío ¿cuál? flipa esta es la del WorldRide vale 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 me mola me mola si a mi tambien pero que ahora me queda tope a ver pues bajando ole he hecho perfecto pues el tambor es muy dificil con el nitro que te quedo hacia allí ya es facil pero si haces el imbecil como yo pues una rota bueno pero es que ole ole vaya tira que me ha hecho ahí el puro coche tío me lo he jugado con un pero un flip chico y me ha salido perfecto que malote que malote me lo he jugado un monton he digo ya eras como me la pego pues ya veras como me adelanta con la tío que ha pasado se me ha bugueo en la rampa tío te me ha girado el coche se te ha parado o algo no? si te me ha girado el coche solo tío a mi me pasa a veces tío también mucho por ti pues me cago en todo me acabas de adelantar por eso si tu que no me pase ahora tío o si no solo me van a pasar a veces malas me pasan a ti a ver uuuh me cago en todo bien bien la vuelta a pasar a algo bien yuhuu uuh la ha pasado eso es lo que pasa con tu gracias la enchola va que gira es pico es pico va a tocar Estas... a 10 segundos. Va, va, vamos, vamos, vamos. Se puede. Uy, 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 uy. Si hago estas cosas, pues sí. Ahora, joder, tío. Tienes que empezar metiendo. Bien, nena, si me gusta. Si no soy yo solo. Si te he recortado casi un segundo. Yo sí, pero... porque me he hostiado. Ah, vale, vale. Justo antes de decirlo tú, me he hostiado. Estamos en igualdad de constitución. Lo has dicho tú, pues justo antes me había hostiado. Uy, 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 uy. Este salto que pocho... Joder, ya hostioma, me he sentido. Bueno, va, va. Así te he vuelto a recortar otra vez. Claro, ahora me meto por aquí mismo. Que creo que no he oído nunca por aquí. Yo antes he ido por ese lado, yo ahora mismo por... Ah, vale. Aquí está el zumbi y el otro era la rampa, valente. Uy, 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 uy. No me gusta este lado. Hay un trozo que no se ve nada, tío. No sé, pero hemos pasado por ahí que no hay. Me he ajustado y... Por cierto, acabo de ver aquí al lado, ¿no? Uy, 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 qué mierda de salto acabo de pegar. No, como ya has disparado... Me voy a comer. Me voy a comer la pared y me la cojo. ¿Qué? ¿Estaba rica? Sí, eh, cemento puro, tío. Eso es... Puro hierro. Bueno, puro cemento. Creo que no. Me aburro aquí delante yo solo todo el rato, eh. A ver, ¿dónde estás? Joder, tío, cada vez me sacan más. Es lo que tienes, supongo. Me acabo de ir a sacar. Sí, esa está obvia. Qué perro. Vale, ahora me acabo de comer. Vaya, vaya. Tío, en esta carrera, ¿no? No, no la estoy cagando con los backslips, pero la estoy cagando con... Con las curvas. Me da una penita eso, oye. Uy, uy, que me caigo. Uy, de boca. Sí, sí. Un bolo. De boca, tío. Un bolo. Oh, que sí, que... Ahí estamos. No. Las explosiones buenas. Da igual no va a ser porque... Me he dado el tiempo. ¡Frena, coño! ¡Joder, más que he puesto a caer, tío! No me ha pegado. ¡Jejeje! Que me está caído. ¡Jejeje! A ver... Voy a darle caña No, 49, pero... Eh, pues... Eh, joder, te pagas el tono 40 segundos 1 Le va a pegar un giro raro, tío Eh, en tu vuelta, ¿no? Vale, creo que vuelves Nada que nada, que nada, seguro venga chavales, esto ha sido todo hasta la próxima adiós